Para que ustedes se lo vacilen, lo gocen, aquí está el preview o el calentón del carnaval de Puerto Plata. ¡Viene! ¡Que se sienta el aplauso, que se sienta el aplauso! ¡Viene la bulla! Ya llegó el mes de febrero, ya viene mi carnaval. Suenan pito, caca, vele, ahora es que se va a gozar. Vengan todos en familia, directo pa' el malecón. Más caros que van llegando, se fue más gran vacilón. Hay más caros y copas, hay unos diablos sin igual. Todo el mundo disfrutando Puerto Plata de Carnaval. Me vuelvo en la magia de la fantasía. Te escucho en el viento, risas y alegría. Me envuelvo en la magia de la fantasía. Te escucho en el viento, risas y alegría. Ha llegado ya el mes de febrero, y mi pueblo vibra. Llegó el carnaval. Puerto Plata en carnaval, píntate la cara. Coge un antifaz, busca tu careta. Ven pa'l carnaval. Va, va, va. Aquí tamo en carnaval. Ven conmigo pa'l carnaval. Que tú tá bueno. Hoy tamo aquí lo pana. Trae a tu jevita, sí. Trae a todo el mundo. Ven a coge brisa ya. Ya olvida las penas. Ven pa' acá gozar. Tamo en tiempo de alegría, tamo en carnaval. Va, va, va. Puerto Plata en carnaval. No importa si se fue el agua, no importa si se fue el gas. No me importan los problemas, aquí tamo en carnaval. Que en los callejones, sí, hubo un apagón. ¿Y qué? Que nadie se aguanta con ese calor. No me cojan lucha, no, busca tu una fría. Compre una careta y baila de alegría. Puerto Plata goza, aquí frente al mar. Es que en el malecón tamo en carnaval. Y se goza. Aquí tamo en carnaval. Deja ya esa línea, vamos a bailar. Dame mucho más humo, tamo en carnaval. Carnaval, carnaval. Ya llegó mi carnaval. Carnaval, carnaval. Ven conmigo a disfrutar. Carnaval, carnaval. Ya llegó mi carnaval. Ven conmigo a disfrutar. Píntate la cara, vamos a bailar. Que llegó febrero, mes del carnaval. Puerto Plata vibra, coge tu disfraz. Olvida las penas, ven pa' que a gozar. Esto se encendió, vamos pa'l malecón. Pitos y caretas, música y tinao. Todo el mundo goza con los macarao. Tiempo de fusión, tiempo de ilusión. Ya no hay diferencia, solo exisión. Viva mi malecón. Viva mi fantasía. Viva mi fantasía. Esto se encendió, todo es alegría. Viva mi malecón. Viva mi fantasía. Todo el mundo grita, un robo a la gallina. Todo es ilusión, todo es fantasía. Hoy mi malecón vibra de alegría. Música y carrozas llena de armonía. Todo el mundo baila de noche y de día. Suenan caracoles que vienen del mar. Pejillas, caretas, algo sin igual. Función de raíces, mezclada el sabor. De España las capas, de mi pueblo el mar. De lindios semillas, de África el sabor. Nada más hermoso que nuestra creación. Ya llegaron ellos, fusión cultural. Son nuestros, hay más caros, lo mejor que hay. Viva mi malecón. Viva mi fantasía. Esto se encendió, todo es alegría. Viva mi malecón. Viva mi fantasía. Todo el mundo grita, un robo a la gallina. Aquí estamos en carnaval. Deja ya esa línea, vamos a bailar. Dame mucho más un voto, estamos en carnaval. Carnaval, carnaval. Ya llegó mi carnaval. Carnaval, carnaval. Ven conmigo a disfrutar. Carnaval, carnaval. Ya llegó mi carnaval. Carnaval, carnaval. Ven conmigo a disfrutar. Miren los tai más caros, ahí vienen llegando. En el malecón, la moto gozando. Un diablo cojuelo, un individual. Miren las comparsas, estamos en carnaval. La fa fa. Puerto Plata en carnaval. Ven conmigo a disfrutar. Ven conmigo a disfrutar. Ven conmigo a disfrutar. astor tanmermo Preview del carnaval. Puerto Plata 2023, cuarto domingo de febrero. Ya llegó el mes de febrero, ya viene mi carnaval, suenan pito cacamele, ahora es que se va a gozar. Vengan todos en familia, directo pa' el malecón, los más caros que van llegando se forma el gran vacilón, hay más caros y copas, hay unos diablos sin igual, todo el mundo disfrutando puestos planes de carnaval. Me envuelvo en la magia de la fantasía, escucho en el viento risas y alegría. Ha llegado ya el mes de febrero y mi pueblo vibra, llego al carnaval. Fuerte a plata en carnaval, píntate la cara, coge un antifaz, busca tu careta, ven pa' el carnaval. Fu, 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 aquí estamos en carnaval, ven conmigo pa' el carnaval, que tú te vuelo. Hoy estamos aquí lo pana, trae a tu jevita, sí, trae a todo el mundo, ven a coge brisa ya, salpita las penas, ven pa' acá a gozar, a gozarnos en tiempo de alegría, estamos en carnaval. Fu, 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 puerta plata en carnaval, no importa si se fue el agua, no importa si se fue el gas, no me importan los problemas, aquí estamos en carnaval, que en los callejones, sí, hubo un apago, ¿y qué? que nadie se aguanta con ese calor, no me cojan lucha, no buscas una fría, compro una careta y baila de alegría. Fuerte a plata goza, aquí frente al mar, es que en el malecón, estamos en carnaval, y se goza. Aquí estamos en carnaval, deja ya esa línea, vamos a bailar, dame mucho más un go, estamos en carnaval. Carnaval, carnaval, ya llegó mi carnaval, ven conmigo a mi suerte. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Ey! ¿Le gustó el calentón? Eso, ustedes saben que toda película tiene un tráiler, se fue el tráiler, prepárense para la película ahora. Eso fue una probadita del plato exquisito que viene esta tarde.